Hola queridos amigos del violonchelo, ¿cómo están? Soy Génesis y para el día de hoy vamos a ver el tutorial de cómo tocar Jingle Bells. Comencemos compás por compás. En el primer compás tenemos el primer dedo en cuerda La que sería la nota Si. Y lo hacemos tres veces, dos en negra y una blanca. El siguiente compás es exactamente lo mismo, repetimos Si, Si, Si. Ya para el tercer compás hacemos el Si con primero, el Re con cuarto dedo, pasamos a la cuerda Re con cuarto dedo que sería Sol, La, La. Y sería así, Si, Re, Cambiamos a la cuerda Re con el mismo cuarto dedo, Sol, La, La y Si. Y ahí ya tenemos la primera parte de la canción. Si, 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 Re, Sol, La, Si. Luego tenemos un Do con segundo dedo, ya que este Do es natural. Y hacemos cuatro veces el Do, dos con negras, el tercer Do negra con puntillo que vale tiempo y medio, y el último con corchea. Do, 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 Do. Sería el ritmo. El siguiente compás hacemos Do con segundo, Si con primero, Si y cuatro veces Si. Dos veces Si con negra y dos con corchea. Entonces el compás sería así. Do, Si, 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 Si. El siguiente compás hacemos Si con primero, La al aire, La al aire, Si con primero, La al aire, y terminamos con el Re con cuarto dedo. Ahí llegamos al compás ocho. Lo voy a tocar desde el primer compás hasta ese compás ocho, que sería Si. Si, 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 Re, Sol, La, Si. Aquí volvemos otra vez al primer compás, ya que hay una primera casilla. La casilla nos da a entender que tenemos que repetir y sería en este caso al inicio Cuando llegamos al inicio hacemos los primeros 6 compases y de ahí saltamos del compás 6 al compás 9 donde aparece la segunda casilla Entonces esa segunda casilla que es lo único nuevo que tenemos sería re con cuarto dos veces En cuerda la, luego do con segundo, la al aire y sol con cuarto dedo en cuerda re Y hay un silencio, ahí se acaba esa parte Entonces voy a tocarlo otra vez del inicio pero voy a hacer el salto del compás 6 al compás 9 para que vean como tienen que saltar Comienzo Listos, ahí ya tenemos la primera parte de la canción La segunda parte ya sería después de ese silencio de negra donde comienzan las dos corcheas en anacruza Esas dos corcheas serían en re al aire Y el siguiente compás son todas negras que serían re al aire Si con primero En cuerda la La al aire Sol con cuarto dedo Y luego otra vez un re al aire Que es una blanca con puntillo que vale tres tiempos Entonces ese pedacito sería Re, 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 sol, re Y repetimos lo mismo en esas dos corcheitas luego compás trece es igual Re, 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 sol, re, sol Aquí compás catorce cambiamos con mi en la cuerda re con primer dedo Mi Y la hacemos en blanca con puntillo que valen tres tiempos Luego obtenemos otros dos mi en corcheas ¿Sí? Luego en compás quince hacemos cuatro negras que serían Mi Do con segundo dedo en cuerda la Si con primero La al aire Y vendría un fa sostenido con tercer dedo en cuerda re Que sería una blanca con puntillo que vale tres tiempos ¿Listos? Luego ahí repetimos otros dos fa sostenidos en corcheas Y el siguiente compás hace re con cuarto Dos veces Do con segundo dedo en cuerda la La al aire La al aire Y si Si con primero Ahí vienen otras dos corcheitas que sería una repetición del compás diez Que sería Re 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 Si La Sol Re 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 Si La Sol Mi 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 Ah, y hasta ahí tenemos todo igual, hasta el compás veintitrés. Ya para el compás veinticuatro, hacemos un cambio de posición. Este lo vamos a hacer en segunda posición. Significa que el re que tienen ahí, en el compás veinticuatro, que sería normalmente con cuarto dedo, lo vamos a hacer con segundo dedo, haciendo una segunda posición. ¿Sí? Donde va la cuarta cinta, vamos a colocar el segundo dedo en esa cuarta cinta que ustedes tendrían. Ahí luego vendría mi con cuarto dedo, re con segundo otra vez, do con primero en la segunda cinta, la al aire, y sol. Y por último el re en blanca. Este compás, del compás veinticuatro y veinticinco, lo podemos también cambiar de posición. Podemos hacer primera posición en re, cuarta posición, primer dedo, mi, y volvemos a la primera posición con cuarto dedo, do con segundo, la al aire, y sol, y el último re. Ya ustedes escogen qué posición les parece más fácil. seguir a la segunda posición el re con segundo dedo, o irnos a la cuarta posición para hacer el mi. Entonces, voy a tocar desde el compás veinte en las dos últimas corcheitas, y voy a tocar una opción, y luego toco la segunda opción. Voy a tocar del compás veinte la primera opción que les dije con la segunda posición, que sería así. ¿Listos? Ahora, voy a tocar ese mismo compás veinte al compás veintiséis, pero haciendo cuarta posición, la segunda opción que les di, que sería así. Y listo. Ustedes escogen qué posición les queda más cómoda. Aquí seguimos al compás veintisiete. El compás veintisiete ya volvemos a hacer lo mismo que el compás uno. Entonces, esa parte, si ustedes ya se aprendieron del compás uno al compás ocho, es exactamente lo mismo. Lo voy a tocar del compás veintisiete al compás treinta y cuatro, para que vean que es exactamente lo mismo. Vieron, es exactamente lo mismo. Ahora, aquí tenemos que volver a repetir. Ven que hay una primera casilla y está en la barra de repetición, que significa que tenemos que repetir otra vez al compás veintisiete. Pero esta vez, cuando repitamos al compás veintisiete, saltamos del compás treinta y dos a la segunda casilla, que sería el compás treinta y cinco. Y el compás treinta y cinco y treinta y seis, que son los dos últimos, eso sí es algo nuevo. Voy a tocar solo la segunda casilla para que vean cómo es. Aquí hacemos re con cuarto dedo, hacemos mi con primero, bajamos a cuarta posición, con mi con primero, fa sostenido con tercer dedo, y sol con cuarto dedo. Y ahí acabamos. Entonces, voy a tocar del compás veintisiete y voy a saltar a la segunda casilla para que vean cómo lo tienen que hacer. Y eso es todo, amigos. Espero que haya sido lo más clara posible, que me hayan entendido, y si les queda alguna duda, por favor déjenmelo saber en los comentarios. En la descripción del video les dejo el acompañamiento para el que desee tocarlo, y si gustan, pueden subirlo a sus redes sociales y etiquetarme con el arroba gagachelo. Allí los estaré escuchando. No olviden darle like y suscribirse a mi canal para que no se pierdan de ningún contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!